¿Cuál es su visión de este proyecto? Yo creo que por mayoría de nosotros queremos quitar eso. Yo considero que no es algo bueno para nadie. Porque está afectando a todos. Yo creo que el agua no puede ser privatizada porque es un bien que necesitamos todos los seres humanos para subsistir. Hay que buscar las mejores soluciones. Como el agua que llega a Jalisco, que viene desde el Estado de México y pasa por todo el Estado de Guanajuato y por otras entidades federativas para llegar a la laguna de Chapala, también pasa por Guanajuato y Guanajuato ha tenido ese diálogo. Nosotros traeremos que construir con todas las autoridades federales como estatales para tomar siempre el mejor o la mejor solución en bienestar de todos los ciudadanos, sean de un Estado o sean de otro. No podemos privatizar el agua. ¿Por qué? Porque necesitamos para consumo y para muchas cosas el agua. Entonces yo creo que esa es una función importante del Ejecutivo para que haya gobernabilidad, no solamente interna en el Estado, sino con otras entidades federativas. Acuérdense que dijo alguien que no les gusta hablar de Benito Juárez. Yo sí hablo porque admiro muchas cosas a gente como Benito Juárez. Nos dio la ley de reforma y dijo una frase muy importante que no podemos perder los ciudadanos. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y eso es lo que buscamos nosotros en Guanajuato. Yo quiero paz en Guanajuato y también en eso. Pero particularmente, ¿cuál es su postura respecto a este tema del zapotillo? Tenemos que revisarlo y conocerlo a fondo para que busquemos la solución y esa agua tiene que llegar a Guanajuato. ¿Pero cuál sería la propuesta como candidato? Bueno, tengo que analizar perfectamente en qué consiste, porque la presa está allá, cómo viene y derivarlo. O sea, no quiero ser irresponsable y decirles, ay, mi solución es esto. No, tengo que estudiarla y conocerla a fondo para poderles dar una opinión.